El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Otave, alertó que desde hace cinco días no hay suministro de agua potable en las colonias Polanco, Lomas y Molino del Rey, por lo que exigió al gobierno capital y al responsable del abasto del sistema de aguas que informe sobre la situación y garantice el suministro por medio de pipas. Dijo que espera que el desabasto de agua no se trate de una acción política para generar conflictos vecinales por falta de suministro en las zonas opositoras. Estamos solicitando al jefe de gobierno y al titular del sistema de aguas de la Ciudad de México a que den una fecha clara para el restablecimiento del abasto de agua en Miguel Hidalgo y que mientras dure este proceso de mantenimiento o de cierre de válvulas a Miguel Hidalgo, lo que hayan decidido, nos garantice el abasto a través de pipas. Gracias. Gracias.